Los primeros en salir fueron los pre-Benjamines de categoría femenina, grupo que reunió un buen número de atletas que le tuvieron que dar una vuelta al paseo central de la Cala de Mijas. Salida para la categoría Benjamín femenina, con muchas camisetas verdes del Club Atletismo Mijas y blancas y rojas del Chaparral que copaban la salida. A la llegada, agua y fruta por gentileza de la organización para paliar el intenso calor de la jornada. El alcalde de Mijas y varios concejales animaron a los deportistas durante el desarrollo de toda la carrera. En Mijas nos volcamos con el deporte y los distintos núcleos, hoy lo ha tocado aquí a la Cala, con 500 inscritos, una muestra de que el deporte realmente tiene muchos seguidores, sobre todo muchos practicantes. En definitiva es una opción más para reforzar esta actividad dentro de las actividades del ayuntamiento, el deporte, que significa algo muy importante porque además de poner en forma a muchas personas, también contribuye a que los valores, los más pequeños y los mayores también, pues contribuyan a hacer una sociedad cada vez mejor. Ahora les tocaba el turno a los chicos Benjamines, también una salida numerosa con más metros por delante y un esfuerzo ilusionante para los que están empezando. El público fue otro de los grandes protagonistas de la carrera, no paró ni un minuto de animar a todos los atletas. A partir de ahí la salida del resto de categoría de los pequeños. La siguiente salida conjunta, desde las cadetes hasta las veteranas, fue una de las sorpresas de la mañana con presencia del club local, pero también con la participación de atletas del IES Vega de Mijas. Por último, salida de cadetes hasta veteranos masculinos, con mucho nivel en la prueba. En la llegada, victoria absoluta para el juvenil Ibrahim Burás. Bien, estoy un poco cansado de carreras de ayer y anteayer, pero bien. ¿Has hecho algún entrenamiento especial? No, entreno normal, de lunes a jueves. La prueba finaliza el próximo domingo en Mijas Pueblo, con el broche a esta temporada en la Plaza Virgen de la Peña. El próximo martes, 23 de mayo, en el programa En Juego a las 14 de la noche, podrán ver un resumen amplio de esta prueba. La semana que viene, el día 21, el domingo, tenemos la cita en Mijas Pueblo, alrededor de, entre el Ayuntamiento y la Plaza Virgen de la Peña, donde se darán cita, pues, mucho más de los participantes que están ahí. Hoy, la verdad, es que no nos podemos quejar, porque ha sido masiva la participación, pero sí destacar que ha hecho mucha calor y que algunos han decidido irse a la playa. Y, aparte, hemos coincidido con las comuniones y demás, y entonces, pues, ha bajado un poco. Pero, la verdad, es que muy contento. Y, sobre todo, destacar ese colegio Chaparral, que siempre está ahí, a través de la señora Loli, su nuevo profesor de Educación Física. Y, por supuesto, Eliella Vega, que ha estado aquí, con muchísima participación de mujeres, que yo creo que es la primera vez que en la carrera de las mujeres hay tantísima participación.